¡Muy buenas a todos amigos! ¡En black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy, chicos y chicas, voy a intentar buscar la skin más cara de la página, pero además, vamos a abrir las cajas nuevas que han metido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar. Pero antes, chicos y chicas, os recuerdo cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a la página. Además, os van a dar dinerito extra, sea cual sea la cantidad que depositéis. Forma este depósito, como siempre, G2AP que ofrece un montonazo de pago, tarjeta de crédito y débito, skins y por último, Bitcoin. Os recuerdo también que tengo un sorteo activo para depositantes, que es este Carambit Tiger Tooth, que acabará la semana que viene. Así que todos aquellos que depositéis con el enlace de la descripción, podréis ganar ese cuchillazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, fijaros que hay muchas batallas. Esta caja me iba a meter a esa de 215 dólares. No sé quién lo habrá hecho, pero ojalá cree una nueva batalla, porque ahí me metería. Así que mientras tanto, vamos a probar suerte. Hay unas cajas que han metido nuevas. Estas de Pokémon, ya que está otra vez de moda eso del coleccionismo. Tenemos esa de 300 pavos, la de 25 que nos dio tan buenos resultados y esta de 180. Ya que la de 25 me dio tan buenos resultados. A ver, tampoco me quiero flipar aquí la gente ganando 100 pavos en una caja que vale muy poquito dinero. Vamos a probar una apertura. La última vez esta caja me fue increíble. Vamos a ver en el día de hoy, de momento, una VPA sin mod. Me sirve, no sé si tanto, porque, bueno, hemos perdido 13 dólares. Es un 25%. Un arma es lo normal que te debería tocar. Y, por cierto, también os recuerdo, chicos y chicas, siempre tenéis que abrir las cajas que tengan las moneditas para conseguir los regalos extras. Ya sean cajas, balance, etcétera, etcétera. Veo que no hay ninguna batalla más, así que vamos a darle caña al resto de cajas. Me vas a probar esta de Lucky Clover. Esta, personalmente, recuerdo que no me fue nada bien. Pero, oye, si me toca una P90 Emerald Dragon, serviría muy bien, tanto para ganar dinero como para hacer un contrato. Pero aquí vemos que hemos palmado por bastante. Vendemos las que no nos interesan. Vamos a darle otra oportunidad. Y, oye, si después... Pero, ¿por qué hay gente que gana tanto dinero en cajas que no valen apenas? Venga, por favor, otra Kumiko. Yo creo que aquí no pierdo tanto 65, pero esta caja, chicos y chicas, a mí, personalmente, no me va. Es que no gano nada. A ver, hay dos batallas en activo. Dime que una es guapa. Bueno, tenemos esta de 4, esta de 5. Yo creo que preferís ver otras aperturas. Me quedan dos puntitos. Vale, vamos a probar suerte. Mira, sabéis lo que os digo. Vamos a probar suerte en la nueva de 180 dólares. Creo que he visto el villanita. ¿Este tío quién es? ¿Qué tiene tanta suerte? Por favor. Ese tío va volando. Creo que tenemos como un 70% de ganas. O sea, de perder dinero y el otro 30% ganamos bastante. Voy a intentar tres tiradas, ¿vale? A ver qué nos toca. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¡Vamos! ¿Me sirve? Perfecta. 6% de que nos tocara esta... Pues te regalo otra. Te regalo otra. O sea, cuando algo va bien, chavales, como es el lema de este canal. Seguimos. La abrazamos. La de Selegal Blaze está... ¿What? ¿Perdona? Pero sí, gente. Llévate el dinero. ¿Qué? A ver si va a estar bugueada, que ese tío se está hinchando. Esto no puede ser. Esta caja creo que está bugueada. No puede ser. O sea, ya decía yo que ese tío estaba teniendo mucha suerte, muy pocas tiradas. ¿A que está bugueada? Ah. Bueno. Bueno. A ver. A ver. Da igual, chavales. Da igual. A ver. ¿Qué queréis que os diga? Que tengo 2.000 pavos ya. ¿Qué? ¿Eso es lo más loco? Esta caja está rota. Esta caja tiene que estar rota. Creo que es lo más estúpido que me ha pasado en SkinClub en mi vida. A ver. Es que... Vale. Voy a vender el resto de cosas que me habían tocado. A ver si me da para una apertura más. Vale. Sí. Con esta seguro que me va a dar. ¿Pero qué mierda es esta? Bueno. Además, obtengo la recompensa. Tómalo. Sí, sí. Claro que lo quiero tomar. No te jode. Creo que esto tiene que ser... O sea. No me lo creo. Voy a probar otra vez. Aprovecho el bug, pero a lo pe. O sea, vamos. Tú verás. O sea, me voy a hinchar. Y eso que me llevo. Eh... Vamos a probar una vez más. Igualmente. O sea, si pierdo 100 pavos por... O sea, que he ganado más de 2.000. O sea, que es absurdo, chicos y chicas. Vamos a sacar, por supuesto, las skins. Y el vídeo este va a ser el más corto de la historia. Mira, tío. Qué puta potra he tenido. He ganado 2.000 dólares en 30 segundos. Es que ha sido absurdo. O sea, brutal. Hay alguna batalla de caja. Vamos a verlo. Es que bueno, con esto me despido. Es que tampoco voy a hacer nada más. Este ya me he hinchado. Venga, vamos a probar esta del 25%. A lo mejor ahora haré algún upgrade, perdonad. Yo creo que ya está, ¿no? Ahora voy a perder todo el dinero. Me cago en la puta. Bueno, me toca la Vulcan, que no está nada mal de precio. 71. Y vamos a hacer algún upgrade. Y con ello nos despedimos. O sea, ya con esto me voy tranquilo. Y si ya... Pues es que... Chai lo costigo, chavales. Es que no merece la pena. Es que me voy a retirar. Y voy a coger el AVP esta. ¿Sabéis, chicos y chicas por qué? Porque estas armas son de la nueva colección que va a acabar el 30 de abril. Y es que no quiero saber nada. La voy a retirar inmediatamente. No está encontrada. Pues nada. Tendré que esperar. Que retiro. Para que veáis evidentemente que aquí no hay ni trampa ni cartón. La de Seleague Blaze. Icónica. Mastodonte. Fiera. Tifón. Dámela. Espero que esté. Porque a lo mejor, claro. Ese tío se ha hinchado. Yo me he hinchado. Y hemos sacado todas las armas. Vale. Esta sí que está. Me voy a guardar también el AVP. Porque sé que la voy a necesitar. Pero... Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo qué sé. Para hacer una crate. Estoy flipando, tío. Creo que es lo más tocho. A ver si me toca alguna Blue Gem, ¿no? Por probar. Y nada, chicos y chicas. Vamos a esperar. A recibir esto. Pero yo, como digo, creo que es lo más absurdo. Y al final, por avaricioso, he perdido más dinero. Pero me he hinchado. O sea, ahora recibimos el arma. Y bueno, chicos y chicas. Llega la hora de despedirnos con una de las mejores skins del juego. La mítica Desert Eagle Llamarada. Que evidentemente veréis en el canal. Porque os prometí que iba a hacer las misiones. Y estaré jugando, dándole brillo para conseguir todas las estrellas de esta operación. Así que dicho esto, me despido. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis de positar con el código de la descripción. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.